Bueno, bueno, buenos días. Estamos aquí domingo 22 de octubre para hablar del inicio de la NBA y de todas las cositas que han ido pasando. Previo paso por un poco nuestras predicciones del año. Y luego ya nos meteremos con lesiones, sanciones y... Madre mía, está la NBA que no nos aburrimos ni cuando. Ni en pretemporada, ni antes de la pretemporada, ni en temporada. Madre mía. Así que hay nada. Aquí está conmigo por el momento, a la espera de que entre algún colaborador más, a Abel. Buenos días, Abel. Muy buenas. Hola, hola. Y nada, bueno, como tenemos puesto aquí, vamos a hablar un poco de la nueva temporada, de a criterio nuestro particular y absolutamente no vinculante. Vamos a nuestra opinión de los mejores equipos, mejor jugador, mejor sexto hombre, peor equipo, mejor defensor, MVP, jugador con mayor progresión. No me acuerdo cuál era la otra. Pero vamos a darlo, vamos, lo iremos. Así que, bueno, así a grosso modo, ¿cómo piensas que va a ir la nueva temporada de la NBA? En cuanto a cómo han planteado el inicio de temporada, que ha sido un poco, aunque entraremos más en detalle del tema de las lesiones, que han empezado antes, ha habido menos pretemporada. Luego, pues eso, llegar a lo alestar y luego pleo, si te parece. Bueno, pues la verdad que se presentó una temporada bastante rara. A mí la verdad que llevamos ni una semana siquiera, porque empezó el martes la competición. Y me sorprende bastante, por ejemplo, estar repasando la clasificación hasta el momento. Y la conferencia este es que no soy capaz de decir qué equipo va a ser el peor de la liga o se puede meter octavo en play-offs. Está como muy igualado a lo bajo. Y sí que me llama mucho la atención, pues eso, ver ciertos jugadores cómo han empezado, sobre todo los rookies, ¿no? Me llama mucho la atención el rookie de Philadelphia, Markel Fulch, que no está siendo titular y que animó a la gente que vea los vídeos de cómo lanza tiros libres. Es muy preocupante, la verdad, yo no sé si es algo psicológico, pero le está costando mucho entrar y yo no sé, yo no sé. O sea, yo Philadelphia pensaba que iba a ser un equipo muy, que iba a empezar, aunque el calendario lo tenía complicado, porque ha jugado contra equipos, pues, muy potentes hasta el momento. Todos los equipos con los que ha jugado son equipos que en teoría van a estar en play-off y han perdido con los tres. Me llama mucho su atención y luego, pues, cómo ha empezado Oklahoma, que aunque ayer perdió, pero sí que da la impresión de que van bastante en serio. Y me llama también mucho la atención los Clippers, con esos dos bases con los que está jugando, con T2 y con Beverly. Y no sé, la verdad que hay bastantes cosas, hay muchas cosas interesantes de este inicio, pero básicamente a mí lo que más es eso, la igualdad por lo bajo que hay en el este. Que un equipo, por ejemplo, como Brooklyn, que tiene muy poquita cosa, pero si le sigue funcionando, aunque hayan perdido a Jeremy Lin, que se ha asesinado para toda la temporada también. Pero si les empieza a funcionar D'Angelo Russell y Alan Krabbe empieza a meter canastas y tal, pues, cuidado que se pueden meter. O no sé, es eso, es básicamente un poco lo igualado que está por lo bajo, ¿no? Así que eso, de momento lo que tenía que pasar está más o menos pasando. Boston acostumbrándose a jugar sin Gordon Hayward y poquito a poco. La verdad es que está movidito. Bueno, yo creo que además es lo que pasa también en principio de temporada, ¿no? Con los equipos aquí un poco de previsión de playoff y equipos de estar en finales, siempre empiezan un poquito al tran-tran. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Warriors parece como que han empezado mucho más al tran-tran todavía. La verdad que sí. No sé, tampoco han sido partidos contra equipos, no sé, Houston sí, evidentemente. Houston sí que va a ser un equipo complicado y de los que estén allá arriba. Pero, por ejemplo, la anoche Memphis, estábamos hablando antes de empezar que era bastante sorprendente. Y, bueno, Boston se ha rehecho un poquito después de la lesión de Hayward y, hombre, tampoco ha tenido, si no recuerdo mal, no ha tenido... Ha perdido los dos primeros y ayer ganó a Philadelphia el tercer partido. Y ayer ya sí que empezó a jugar, yo creo que con la configuración que va a jugar sin Hayward, es decir, con dos aleros en vez de con un small ball, que es lo que estaban haciendo. Nos han puesto al rookie Tatum y a Brown de 2 y de 3, Jalen Brown. Y está jugando Baines de, pues, un poco de machaca, que nos hagamos una idea. Y Horford un poco de, digamos, el jugador interior más dominante. Entonces, han pasado a una configuración más normal. Está jugando bastante Larkin desde el banquillo. Está jugando, de hecho, creo que no ha debutado todavía Marcus Morris. Está jugando el alemán bastante, Daniel Thais, el que ha estado en Euroliga y en el europeo. Smart estuvo lesionado el otro día también. A ver, miembros tienen, lo que pasa que es eso. Van a tener que jugar, van a tener que incluir, yo creo que bastante, tanto a Larkin como a Rozier en las posiciones exteriores. Que ahí sí que pueden bajar un poco el nivel con respecto al resto de jugadores. Y yo creo que sí que necesitarían una pieza más interior. Porque yo creo que Baines desde el banquillo puede estar bien, pero saliendo de titular todos los días junto con Horford, yo creo que se va a agotar. Porque es un jugador que no está acostumbrado a jugar muchos minutos y minutos de calidad en la liga. Eso es un buen jugador de rotación, pero ya. Entonces sí que yo creo que necesitarían incorporar un jugador interior más. A ver qué tal, porque al principio hablaban de que la lesión, porque se dijo que era fractura y dislocación, y daban a entender que no había sido fractura abierta. Pero vamos, es fractura abierta, con lo cual se pierde toda la temporada. No, sí, sí. Hasta sin jugar el pobre hombre bastante. Bueno, esperemos que vuelva bien. Y bueno, Golden State, el primer partido que pierde en contra Houston. Diamond Green en el tercer, cuarto es, ¿no? Se sale y ya no vuelve, ¿no? Sí, ya no vuelve. Antena la rodilla. Nick Young, si en la estadística del primer partido, no sé si metió 26 puntos. Sí, en 20 minutos. Sí. Pero con él en el campo fue un menos 10. Bueno, ya sabemos lo que es Nick Young. Nick Young va a coger el badón y va a tirar. Y si tiene el día bueno, que por la calidad que tiene, pues lo suele tener, va a meter puntos. Pero, pues, no es un jugador de nivel. De nivel Warriors. ¿Viste el partido contra Houston? Vi, no vi el partido entero. Vi la opción esta que te da el NBA League Pass del Condensed Game. De como un resumen de 20, 15 minutos. Y ahí la verdad que, pues, no se puede sacar. La verdad que no se puede sacar conclusiones para nada. Porque sí es un resumen, pero bueno. Hay algunas jugadas y tal, pero tampoco mucha cosa. Pues, por lo que he leído, Houston, en el momento que él estaba en el campo, le atacaban a él siempre. Porque él defensivamente, pues, bueno. Hombre, Houston tiene un jugador que ha tardado tiempo en encontrar su nivel. O sea, siempre ha sido un jugador de gran nivel, pero que en instituto y en universidad, pues, prometía mucho más que es Eric Gordon. Que es un jugador ya veterano en la liga. Debe llevar por lo menos 8 o 9 temporadas en la liga. Que el año pasado salía desde el banquillo prácticamente siempre. Este año creo que ha salido titular todos los partidos. Y es un jugador, pues, pues, muy poderoso y ha llegado muy bien. Ha llegado muy bien al principio de temporada. Contra Warriors les hizo un traje. Y el siguiente partido, creo que es contra Dallas, el que jugaron el otro día, pues, también jugó bastante bien. Entonces, es un jugador bastante... De mucha calidad siempre la ha tenido, pero este año parece que ha dado un paso adelante. Entonces, bueno, no sé, hombre, Houston tiene muy buena pinta también, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora está lesionado Chris Paul, ¿no? Sí, un poco lo de las lesiones, la verdad que es un tema a tratar. Yo creo que, no sé, yo he estado intentando leer, escuchar un poco y ahí, creo que el otro día en el programa Generación NBA Plus, el que hacen en los SEL Plus, hablaban de que había muchos preparadores físicos que decían que, como que era poco tiempo, como que solo se centraban en hacer ejercicios, digamos, de fondo físico. No trabajaban ejercicios de caídas, ejercicios de cambios de dirección, digamos, de más explosivos, más fuerza, porque la pretemporada es corta. Y ponían el ejemplo de Miami, que Miami les cita a los jugadores siempre seis semanas antes de que empiece la competición. En teoría, dos semanas antes de lo que empieza el Tribbing Camp. Y se les lleva a un este militar, donde está Patrari con ellos. Y, entonces, cada lunes les hacen una medición de grasa y quien tenga más del 10% de grasa no juega, decían. Entonces, los jugadores de Miami dicen que físicamente es el equipo que más se nota el trabajo y que Patrari les va haciendo fotos a los jugadores, digamos, de torso o desnudo, cada X tiempo y se las va enseñando. Y ponían el ejemplo de Dion Waiters, que es el segundo año, que ha renovado por un dineral ahora en Miami. Y enseñaba un poco, pues es un jugador que en Oklahoma y en Cleveland había estado un poco gordito, por decirlo así, y que ahora está físicamente, pues, a tope. Entonces, bueno, pues, pues eso, hay equipos que igual se lo toman de una manera diferente, pero sí que es cierto que el tema de la preparación física de la nevera, que siempre ha sido un ejemplo. Y yo creo que ha sido para la ciencia del deporte uno de los sitios donde más se puede aprender a trabajar ciertos ejercicios. Pues sí que este año parece que algo ha pasado, desde luego, porque tanta lesión y tan grave. Y en el partido, pues es un poco... Son todas traumáticas, ¿no? Porque la de Lynn y la de Hayward son caídas malas y, bueno, pues se han roto. Y ahí yo creo que tampoco puedes hacer mucho más, pero las lesiones musculares de Paul, las que ha tenido Golden State Warriors también estos días, igualdad, la tal, pues son un poco la de Derrick Rose también. Pues bueno, yo creo que sí que igual el tema físico pues tienen que afinar un poquillo más. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me extraña. Y dice, vale, han empezado antes, con lo cual han tenido menos pretemporada. ¿Por qué han tenido menos pretemporada? Porque no les has convocado antes. Entonces, bueno, aquí, no sé, es muy raro. Y además me extraña muchísimo los americanos que son muy cuadriculados, que todo lo llevan a la medición al milímetro. Y el tema, como has dicho, de la relación física, son referente mundial. Que pasen estas cosas a nivel físico, ¿no? Entonces, o quiere decir que los propios jugadores han dicho, yo paso. Y no le han dado la importancia que le deben de dar, a pesar de que hayan tenido órdenes de, pero independientemente, ellos tienen un plazo de descanso por convenio con la NBA. No sé cuánto tiempo, son seis semanas o ocho semanas, no estoy muy seguro. Sé que hay algo en relación con cuando van a jugar selecciones los jugadores FIBA. Creo que tenían que tener cuatro semanas de descanso antes de volver a Training Cup y demás. Entonces, no lo sé, no lo sé exactamente dónde está el punto. Y, hombre, yo creo que aquí hay algo que a posteriori se analizará, me imagino. Es decir, lo que tú dices, lo de Hayward, pues, hombre, mala suerte. Lo de Jenny Milín, bueno, a lo mejor, porque sí que la verdad es que cuando ves la imagen, cuando él cae, o sea, no se le va nada. Es verdad, es una caída muy limpia, parece. Entonces, por la razón que fuera, pues, a lo mejor es de una sobrecarga, de un sobresfuerzo. No estaba descansado lo suficiente y rompió. Que sí, que tendrá que ver con la preparación física, en ese caso. Pero, bueno, no sé, sí que es un poco un misterio. Pero, bueno, no todos los equipos han tenido lesionados. No, no, de hecho, yo creo que, por ejemplo, Milwaukee, que es... Además, Jason Kidd ha sido muy... Se ha quejado mucho de este tipo de cosas. Es un equipo que ha empezado, pues, como unos animales, ¿no? Físicamente. Entonces, yo creo... Y, por ejemplo, Detroit o Indiana, que también están físicamente, se les ha visto bastante bien. O sea, hay equipos que... Y, por ejemplo, Indiana no ha empezado tan bien como los otros equipos que he dicho. Pero, bueno, físicamente, pues, eso, al final... A ver, en la NBA, pues, ya sabemos que el tema físico es muy importante. Y la mayoría de los entrenadores y de los preparados físicos, yo creo que siempre lo han hecho bastante bien. Pero sí que es cierto que ha habido bastantes lesiones. De hecho, Cleveland, por ejemplo, es otro ejemplo. Tienen bastantes jugadores lesionados. De hecho, Calderón ayer fue titular. El hombre no le salió el partido de su vida. Pero, bueno, que ahí se nota también, pues, eso. Quizás en equipos más veteranos, ¿no? Liberal, pues, puede ser un ejemplo. Pues, igual hay más lesiones. Pero, ¿no? Las lesiones han pasado en Celtics, que es un equipo muy joven. Y en Blue Link, que es otro equipo muy joven. Entonces, igual ansiedad, igual ganas, igual, no sé. Mil cosas. Sí que comentó, creo que fue... Este... Daimiel. Cuando estaban hablando precisamente de esto, lo que has comentado tú antes. Entonces, una de las cosas que sí decían, que a lo mejor puede ser un motivo, es que lo que sí que no han tenido son partidos amistosos en la misma cantidad que en otros años. Entonces, claro, tú cuando empiezas a competir ya en temporada, tu nivel tiene que subir, ¿no? Tu exigencia física, tus cambios de ritmo, tu intensidad. A pesar de que sí, es fase regular de NBA y es lo que es. Pero, vamos, mucha más intensidad que la pretemporada tiene, seguro. Entonces, que pueda ser un factor bastante importante, pues, yo creo que sí. Yo creo que puede ser. Así que, bueno. Bueno, así que nada, si te parece, vamos con el... ¿Damos los cuatro mejores equipos de temporada? Nuestros... Nuestros finalistas de conferencia, ¿no? Vale, pues, yo creo que en el este, yo creo que Cavaliers va a estar. Yo creo que Milwaukee, después de lo que les he visto y cómo está el bicho de Antetokounmpo, yo apuesto por ellos. También va a estar en la final de conferencia. Y me dejo fuera a los Celtics, que seguramente los Celtics con Brad Stevens, que es un gran entrenador, pues, seguramente sean los que lleguen a la final en ver a Milwaukee, pero yo creo que Milwaukee, es que les veo físicamente muy fuertes. Y el nivel de Antetokounmpo, no sé, a mí, personalmente, me está sorprendiendo mucho, ¿eh? O sea, yo sé que sí que el año pasado ya lo hizo muy bien, pero es que lleva 38,3 puntos por partido en tres partidos. Es que es absolutamente imparable, jugando de tres, de cuatro, es que le da igual, subiendo la bola, o sea, es impresionante. Entonces, creo que Milwaukee, en el este de mi final, es Cleveland-Milwaukee. Y yo creo que pasa la final, los Cavaliers. Y en el oeste, yo creo que Warriors, además me gusta muchísimo la incorporación del rookie Jordan Bell, que en cuanto acabe de ajustarse un poquito a la NBA y se entere un poco de qué va el tema, creo que va a jugar muchos minutos y creo que en un futuro, cuidado con ese jugador, creo que puede hacer muchas cosas, creo que es un robo del draft. Recuerdo que es un jugador por el que los Warriors pagaron el máximo dinero que se puede pagar por un, entre comillas, traspaso de la NBA a los Bulls en el draft, por, creo que fue la ronda veintitantas del draft o algo así, por ese jugador. Y creo que es un jugador que les va a dar mucho, Jordan Bell. Entonces creo que Warriors está en la final y yo confío en los Thunder porque es que veo muy difícil que les puedan parar. O sea, sé que hay equipos mejores como San Antonio, como Houston, como Clippers que me gusta mucho y ojalá Clippers llegara a la final del oeste, pero yo creo que Oklahoma es muy difícil de parar. Tiene tres bichos que son muy difíciles de parar y en posiciones además claves las tres. Y luego Steven Adams, que es el 5, es un 5 muy sólido. Creo que no se queda la zaga de otros 5 de la liga. Entonces creo que mi final del oeste sería Warriors-Thunder y creo que mi final NBA volvería a ser Warriors-Cups. Y en este caso, pues voy a decir que ganarán los Cups. O sea, que para mí los cuatro mejores de la temporada serían Warriors-Thunder, Cavaliers y Bucks y al final ganador los Cavaliers. O sea, que no entra en la quiniela Houston. A ver, yo creo que mi designación de Thunder y de Bucks es por lo que estoy viendo y porque me gustan más. Pero probablemente Houston y Celtics sean los que luego en la temporada se pongan por delante de ellos. Pero yo creo que Houston está muy bien, pero igual que está muy bien, creo que realmente su quinto es muy bueno. Tiene un par de jugadores en el banquillo muy interesantes. Sufrir en una temporada, porque creo que dieron siete jugadores por Chris Paul y creo que varios de los refuerzos que han hecho, no sé yo si van a estar a la altura. Hay un par de jugadores ahí que son muy de relleno, pero es que salarialmente no pueden gastar más. Y recuerdo que Houston es un equipo que acaba de ser vendido y por una barbaridad de dinero. No sé si han sido 2.000 millones de dólares o una cosa así. O sea que, entonces no sé si el propietario está dispuesto a gastarse más, pero yo creo que sí que... Igual todos sabemos que en febrero suele haber algún buyout, algún jugador que se despide, tipo veterano o tal. Yo creo que si saben moverse bien, que el general manager de Houston, Morey, es bastante bueno, las cosas como son. Si saben moverse bien en ese mercado de marzo-abril y reforzarse con un par de veteranos interesantes, yo creo que les puede ir bien. Pero necesitan un par de jugadores más, yo creo. Porque yo creo que Oklahoma son jóvenes y luego tanto Paul George como Carmelo como Westbrook ya son más veteranos, pero no son muy veteranos. Entonces yo creo que son muy difíciles de parar. Yo les he visto los tres partidos que han jugado y Abrines, por ejemplo, está jugando también bastante y son muy difíciles de parar, la verdad. Si llegan los tres sanos a playoffs, yo creo que es muy difícil pararles en conjunto. Porque es que si no es uno es otro, están en los 20 puntos los tres todos los partidos. Westbrook haciendo triples dobles con asistencias, Steven A's cogiendo muchos rebotes, Brian Robertson trabajando muy bien en el puesto de dos. Entonces, no sé, la verdad que el equipo y el entrenador es bastante bueno también, Billy Donovan. Entonces, no sé, yo confío mucho en Thunder. Yo creo que para mí esos cuatro son los mejores de la temporada. Con lo cual, ni a final de conferencia Spurs, ¿no? No. Y eso que me gusta, ¿eh? De hecho, está jugando de base ahora de John Timurray, que es un jugador que yo le tengo muchísima fe, me gusta muchísimo, que este es su segundo año en la NBA, va a ser. Y yo creo que es un jugador que va a ser, bueno, pues ya debes saber, es otro Kawhi Leonard, pero desde el puesto de base. Es un jugador muy grande, muy atlético, que puede hacer muchas cosas, pero le falta. Y yo creo que son demasiado veteranos los Spurs, sigo pensándolo. Y creo que se van a equivocar cuando renueven a Aldrich, porque yo creo que Aldrich no es el jugador que ellos piensan que va a ser. Entonces, bueno, tienen a Kawhi Leonard, que yo creo que, además lo he hablado alguna vez estos últimos días, que pienso que van a intentar jugar como jugaban cuando tenían a Duncan los Spurs, cuando Duncan estaban, digamos, en su apogeo. O sea, jugar mucho con Leonard. Y creo que van a intentar usar eso, de que Leonard puede hacer muchas cosas. O sea, la plantilla de Spurs es muy compensada y es muy Popovich. Rudy Gay está funcionando bien desde el banquillo. Patty Mills probablemente sea el mejor base suplente de la NBA. Y sigue siendo base suplente, aunque este Parker lesional, que está jugando desde John Timurray. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, Popovich es un genio y los Spurs van a jugar bien y van a estar ahí. Pero yo creo que no se van a meter a la final de la conferencia. Bueno, pues, mejor jugador de la temporada. Pues lo tenía bastante claro hasta que ha aparecido el amigo ante Togumpo. Lo tenía muy claro. Tenía bastante claro que el MVP iba a ser Kawhi Leonard. Los últimos días lo tenía bastante claro porque pienso, vale, Westbrook este año le va a costar un poco más, porque a final tiene dos compañeros muy importantes, Durant y LeBron. Yo creo que ya las temporadas regulares les importan menos. Y yo tenía muy claro que iba a ser Kawhi Leonard, pero es que después de empezar ante Togumpo, madre mía, es que de verdad es un abuso. Yo recomiendo a la gente que se vea lo que ha hecho esta semana, si sigue así. Entonces, no sé, voy a seguir confiando en Kawhi Leonard, pero es que es brutal lo de este chico. O sea, es brutal lo de ante Togumpo. Pero sigo diciendo que para mí el MVP ante Togumpo. O sea, perdón, Kawhi Leonard. Yo, además, yo creo que ya toca. Sí. Se ha Kawhi, pero bueno, la temporada es muy larga. Y, bueno, has visto el vídeo ese subiendo al avión y han empezado a decir que no es para tanto esa cojera que tiene y tal, que han dado una explicación que parece ser que le acababan de tratar y tenía la rodilla rodeada de hielo. Con lo cual, realmente, tampoco podía doblar la rodilla aunque quisiera. Claro. Entonces, que dicen que, bueno, que al acaban de meter un buen viaje y estaba allí con el hielo. Bueno, ellos no van a arriesgar ni un ápice con él. Y, bueno, y aparte, el equipo funciona, ¿eh? O sea, los experts funcionan sin Kawhi ahora mismo. O sea, está bien. O sea, van a ganar mucho porque tiene mucha gente. Creo que juegan ayer y no sé si es el de ayer o el de hace dos días, el partido. Si ves la notación, es una notación muy baja de la época de Popovic, de la Marrategui, como veía Andrés Montes. Setenta y tantos, ochenta y tantos contra los Bulls. Pero eso, casi todos los puntos son, casi todos los jugadores, 8 o 10 puntos. Muchísimos jugadores con 8, 10, 12 puntos. Y un equipo muy coral que da gusto verles, la verdad. Da gusto verles. Entonces, pues eso. ¿Tener ese resultado contra los Chicago Bulls? Bueno, pero ya hablaremos de los Bulls. Así que son... A ver, yo es que creo que hay un par de jugadores en los Bulls que pueden tirar mucho para arriba del equipo, que están en Xenovs, que son Chris Dunning, sobre todo Zach Lavin. Pero yo creo que son los candidatos número uno al peor equipo de la temporada, sin ningún género de dudas. Y a ver, ¿qué pasa? Que el Vestorio ya la temporada pasada estaba caliente y ahora... Está que arde. Yo luego lo comentaremos, pero me parece que lo que ha dicho el entrenador es para que Nico coja y diga, mira, que os la pique un pollo, colegas. Y el general manager también ha dicho un par de cosas. Yo creo que sí que me iría a buscar un traspaso. Pero bueno, ya lo comentaremos. ¿Mejor sexto hombre? Pues mejor sexto hombre yo apuesto por Eric Gordon de Houston Rockers, porque yo creo que va a acabar siendo... O sea, va a acabar saliendo mucho tiempo desde el banquillo. Y yo creo que Eric Gordon... Igual Lou Williams en los Clippers, que es un clásico también. Pero yo diría que entre Eric Gordon y Lou Williams de Clippers, uno de esos dos, para mí, mejor sexto hombre la temporada. Lou Williams 30 años y Gordon 28, según he visto antes. Lou Williams es un microondas, es un anotador puro y duro. Bueno, tu voto de peor equipo ya has dicho que... Bulls, yo creo que Bulls. Aunque ahora mismo está 0-3 Philadelphia y 0-3 Sands. O sea, yo creo que Finney Sands o Dallas Mavericks yo creo que van a perder más partidos seguramente que los Bulls por las plantillas que tienen. Y sobre todo Dallas me sorprende muchísimo el quinteto que está sacando Carlyle. Que para mí Carlyle está en el top 5 entrenadores de la NBA. Me parece un genio. Pero el quinteto que está sacando está jugando con Dennis Smith Jr., que es el rookie, que para mí va a ser buenísimo. Con Jogi Ferrell de 2, con Novitski de 5, Harrison Barnes de 3-4. O sea, es un equipo que no tiene casi por dónde cogerle. Neres Noel, que han renovado este año por la Qualifying of Favista porque él quiere ser agente libre de sin restricciones el siguiente año saliendo desde el banquillo cuando es quizás lo mejor que tienen en el puesto de 5. Yo creo que van a hacer tanking, básicamente. Y es la impresión que me da. Y Dem y, perdón, Phoenix. Que el quinteto inicial le ves y dices, joder, pues son 4 jugadores jovencísimos. Más Tyson Chandler, que es el center que lleva toda la vida jugando a este, ya le conocemos. Y Eric Bledsoe, que es un base, bueno, potable. Yo creo que a Bledsoe le van a traspasar seguro a lo largo del año. Si no le traspasan, me sorprendería. Y es un equipo que, hombre, tiene a gente, pues, muy anotadora. Pero el resto de la plantilla, pues, deja mucho que desear también, la verdad. O sea, yo creo que Phoenix, entre Phoenix y Dallas van a poner slow muy difícil, pero yo creo que el peor equipo por plantilla, Chicago. Yo creo que Chicago va descaradamente a veces tocado en el Tom Brown otra vez el número uno o algo así. Porque recordamos que este es el último año en el que cuenta tanto ser un equipo perdedor. A partir del siguiente año ya eso se diluye bastante. O sea, que los que vayan a perder van a ir a saco. Sí, sí, no. Yo creo que Phoenix, de verdad, yo creo que Phoenix y Dallas, yo creo que, o sea, Dallas yo por lo que he visto, estos partidos, los quintetos que ha sacado, a mí me parece que van descaradamente a perder, vamos. Es la impresión que me da. Y Phoenix yo creo que un poco por incompetencia, no porque sean incompetentes los jugadores o entrenados, sino porque es que no, en la conferencia en la que están, son jugadores demasiado expertos, demasiado jóvenes y no, yo creo que no dan el nivel. ¿Mejor defensor? Yo creo que Kawhi Leonard otra vez. O Kevin Durant, que está defendiendo muy bien también. Pero vamos a decir Kawhi Leonard. Yo creo que también toca. Es decir, como tenga MVP y mejor defensor, ya nos ponemos a nivel Jordan. Es que es el jugador más Jordan que hay para mí. Vale que es más grande y eso es cierto, pero es que le ves jugar y es que es un gran defensor y en ataque, pues ahora mismo es muy difícil de parar, muy difícil de parar. No es un Durant, es verdad, pero es muy difícil de parar. Yo veo muy fuerte este año, la verdad, Kawhi Leonard. Yo como penetrador creo que está al nivel de la mejor época de Lebron como penetrador. Es decir, se mete para adentro y no hay memoles a pararle. No, no, no. Hay un par de jugadores. Yo creo que Kawhi, Lebron cuando se pone ante Tokumpo y Griffin, cuando ponen el balón en el sol y dando bote, dos pasos, es que son imparables, absolutamente. Sí, sí, sí. Y bueno, si te parece, vamos a por Rookie del Año. Rookie del Año, pues yo la verdad que yo creo que va a ser Lonzo Ball por calidad. Yo creo que es seguramente el que todos estemos pensando, pero a mí me gustaría que fuese Dennis Smith Jr. de los Mavericks. Lo que pasa que sé que los Mavericks van a perder muchos partidos y es muy difícil que sea Rookie del Año, pero yo creo que al final será Lonzo Ball. Pero me gustaría mucho que fuese Dennis Smith Jr. de los Mavericks. La verdad es que Lonzo empezó mal, pero... Es que es un jugar grande, es un jugar... Es que es... Y los Rakers le necesitan y va a brillar mucho y es que... Walton también es un buen entrenador, no sé. Yo creo que lo tiene todo para ser el Rookie del Año y, hombre, a ver... Sí que es cierto que yo creo que le va a costar igual subir un nivel más, ¿sabes? O sea, a lo mejor se quedan como un jugador, pero no le veo siendo tampoco pues un Jason Keith. Yo creo que se va a quedar un nivel... Digo Jason Keith porque es un jugador que me parece que puede ser una cosa similar a Lonzo Ball. O sea, obviamente Lonzo Ball es un jugador mucho más atlético que lo que fue Jason Keith. Es capaz de hacer alíos y mates y tal, pero yo creo que es un poco lo más parecido. Entonces, estando donde está y con toda la burbuja que tiene Los Ángeles, yo creo que va a ser MVP casi seguro, a no ser que haga un desastre. Obviamente también se nos olvida que Ben Simmons, que este sí que... Ojito con él, no sé si has visto algún partido de los Sixers, pero Ben Simmons tiene una pinta espectacular. Y es un jugador que recuerdo que fue número uno del draft de la temporada pasada, pero que no debutó porque se rompió el pie. Jugar australiano, juega la posición de 4, pero realmente es un base. 2-10, no sé en cuánto debe estar, 2-8, 2-10 y un auténtico bicho. Y ojito con él también, pero yo creo que va a ser Lonzo Ball. Tiene pinta, tiene pinta. Además, parece que se ve una estadística por ahí que como segundo partido de un rookie estaba al nivel de 4 auténticos superestrellas, vamos, históricas. Así que de hecho casi consigue un triple doble. Se queda una asistencia, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué tal. ¿Mejor entrenador? Pues, a ver, yo creo que ahora hay que, o sea, pensaba que iba a ser Thibodeau en los Timberwolves porque creo que les van a mejorar mucho, pero después de la lesión de Hayward yo creo que Brad Stevens se va a sacar ahí cositas de la manga y apuesto por Brad Stevens y de los Celtics. ¿Y segundo en la carrera? Segundo, pues, a ver, para mí el mejor entrenador ahora mismo en la NBA es Steve Kerr. Lo digo como lo creo, realmente. Entonces yo creo que Steve Kerr, no he dicho que va a ser el mejor entrenador del año porque al final con el equipo que tienes, que sí es verdad que hemos hablado mucho de que también él hace mucho tema de gestión, que eso es muy tal, pero la gente no le va a votar tanto. Pero yo creo que Brad Stevens va a ser el mejor porque yo creo que va a solucionar una situación realmente muy complicada, que es perder a un jugador por el que has dado mucho y por el que al final te has quedado un año entero sin conseguir nada de él y ya veremos cómo vuelve. Entonces yo creo que Brad Stevens va a ser capaz de revertir esa situación. Pero para mí el mejor entrenador de la NBA y por poner en la carrera como dices tú el segundo, diría Steve Kerr. Yo también creo. A mí Steve Kerr me gusta mucho. Yo creo que se le valorará pues sin todavía llegar ni a la sola dos zapatos, evidentemente, pero parecido a Phil Jackson. Phil Jackson costaba mucho no verle mejor entrenador. Sí, es cierto. Equipo revelación de la temporada. Pues después de esta primera semana hay cosas que me han cambiado. Yo creo que hay varios candidatos, los Timberwolves, que yo creo que por fin, después de 13 años, pueden soñar cómo meterse en playoffs. Yo creo que los Grizzlies no van a llegar a playoffs, pero lo que están haciendo de momento ya es bastante noticiable. Y revelación voy a decir Milwaukee, no porque sea un equipo de revelación. Sí, porque todos sabemos que iba a estar bien, pero es que yo creo que va a estar mucho mejor de lo que podemos pensar. O sea, yo creo que Milwaukee va a estar en la final del Este y va a pelear la final del Este. No creo que la regale. Así que voy a decir que Milwaukee. Vale, siguiente. Mejor español. Pues yo creo que va a ser Marc. Además, lo que está haciendo ahora, pues estos días está saliendo, el partido de ayer es brutal por lo que he estado leyendo. Hace un partidazo, ganan a los Warriors, 30 puntos, más de 30 puntos. Yo creo que va a ser Marc Gasol. Me preocupa mucho Billy Hernán Gómez, la verdad, porque, bueno, aparte de que los Knicks son siempre lo que son y que yo creo que tienen al peor entrenador que hay en la NBA, que es Jeff Hornacek, en mi opinión, pues no entiendo, está siendo el cuarto jugador de rotación de poste, con lo cual no está jugando y Noah está sancionado con 10 partidos. O sea, cuando vuelva Noah, igual juega menos todavía. Entonces no entiendo por qué no está jugando. Pero juegan dos partidos que llevan los Knicks, tres minutos. Ayer no jugó ni un solo minuto. Y, hombre, Canter le va a cerrar mucho el hueco. Y yo creo que es un jugador que el año pasado fue el mejor rookie de Nueva York y uno de los mejores de la conferencia este. Y que se le va a cortar, si no cambian las cosas, se le va a cortar bastante. Eso me preocupa mucho Billy en tema de los españoles. Pero el mejor, contestando, Marc Gasol. Ha dicho una cosa el entrenador y ha hablado de la defensa de Billy. Pero es que de Hornacek no se le puede decir. O sea, qué decir. Yo a Hornacek, sinceramente, puedo decir Misa, es que es tan malo. La rotación que está haciendo, está sacando a Kornili, que es un jugador que no llega a los dos metros de tres en esta NBA. O sea, un jugador como... Es que no puedes sacar un jugador de uno de los veintitantos a jugar de tres. O sea, es que es imposible. No se puede hacer eso. Entonces, bueno... Pero sí, pero sí que es verdad que la defensa de Billy pues no es... Pero es que en Scatter tampoco es un gran defensor. Es que Nueva York si algo le viene bien es tener a Porzingis, que lleva dos partidos, 33 y 31 puntos. El resto va a ser todo lo que puedan hacer los demás. Pero yo creo que Billy sí se merece. Se merece por lo menos jugar. O sea, Kylo Queen igual defiende un 2% mejor que Billy. Sí, pero es 3.000 veces peor jugador que Billy. O sea, es que también hay que ver lo que trae y lo que te quitan, ¿no? O sea, no puedes pensar en eso solo. Pero bueno. Bueno, a lo mejor si... Saca lo positivo de esa situación espabila. Sí, yo tengo esa esperanza. Y la franquicia le tiene como uno de los jugadores importantes. De hecho, en todos los anuncios, en todos los postes de la temporada sale Billy y sale Porzingis. Obviamente, Kanter es un jugador superior, yo creo, a Billy ahora mismo. Y le va a quitar mucho. Pero como tercer poste, como tercer jugador de rotación por Porzingis, Kanter, y luego él. Tiene que ganarse ese rol. Y a ver, yo creo que lo puede conseguir perfectamente. Pero bueno. A ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mejor internacional. Pues, a ver. Había estado pensando que si Teodosic, que si... A ver, obviamente hay dos jugadores que van a... Yo creo que es sobresalir. Que son Porzingis y Antetokounmpo. Porque es que... Cada partido van a estar en más de 20 puntos casi seguro. Y yo creo que... Que va a ser Antetokounmpo. Porque aparte su equipo va a ser... Pues un equipo muy importante. Y yo creo que es mejor jugar que Porzingis también. Entonces Antetokounmpo... Después de esta semana, pues también. Sin duda alguna. Pues va a estar ahí en quinielas de dos bandos, amigo. Yo creo que va a estar en todo. Menos en... No sé en qué puede no estar. Pero va a estar en casi todo. ¿Traspaso más esperado? Yo creo que... Mark va a ser traspasado en los Grizzlies. Estoy casi seguro. Porque los Grizzlies, aunque hay que reconocer... El entrenador Fitchtail es buenísimo. Robert Pera y Hollinger. Las gentes que están en la gerencia. Lo están haciendo. Hacen una especie de money ball. Por decirlo así. O sea, no tienen jugadores muy... Que no se habla de ellos. Pero que aportan mucho. Que si Ennis. Que si la Michael Green. Que si este. Que si el otro. Son jugadores que son muy desconocidos. Daí que van a ser desde el banquillo. Mario Chalmers parece recuperado. Pero yo creo que... Que Memphis no está para ganar. Y yo creo que Mark... Se merece por lo menos... Y yo creo que él está empezando a verlo. También. Yo creo que se merece por lo menos... Un año o dos años. Poder intentar acercarse al anillo realmente. Porque con el equipo que tiene ahora mismo. Vale que está Conley. Que es un... Pues eso. Un amigo. Es un gran amigo suyo. Y gana muchísimo dinero Conley. Pero yo creo que Mark va a ser traspasado. Yo creo que además... Él va a hacer fuerza para el traspaso. Y yo creo que... Todos nos vino a la cabeza a los Celtics. Entonces bueno. A ver. Ahora con lo que ha pasado con Hayward. A ver que consiguen dar. Pero yo creo que Mark Gasol va a ser traspasado. Y luego hay ahí un movimiento que yo creo que se puede hacer igual. Que es con Cavaliers. Porque Cavaliers recordamos que con el traspaso de... De Irving ha conseguido la ronda del draft de Brooklyn. Y esa ronda vale mucho. Y yo creo que Memphis igual eso le va con mejores ojos. Y Mark perfectamente cabe en Cavaliers también. Como pivot. Está jugando ahora mismo Kevin Love de center. O sea que... Les vendría fenomenal. Entonces yo creo que va a ser traspasado. Y yo creo que va a ser traspasado además al este. Es mi opción. Y luego algún jugador así más residual. Pues yo creo que seguramente... Eric Bledsoe de los Finisars también será traspasado. Que es un jugador medianamente importante. Y... Ha sido jugadores importantes. Yo creo que no va a haber mucho movimiento más. Porque tampoco hay... Ahora mismo hay tantos jugadores importantes juntos. Que moverles... Pues a no ser que pase algo raro. Pues sería un error. Está complicado. El mejor quinteto de la temporada. Bueno, pues... Yo voy a hacer un quinteto... Normal de un base, dos aleros y dos pivots. Entonces, para mí... De base... Voy a poner a... A Westbrook. De alero y escolta. De aleros vamos. Vamos a poner... A Lebron... Y... Y a Clay Thompson. Y por dentro... Vamos a meter... Vamos a meter a... Vamos a meter a... Te tocó un poco de cuatro. Porque es muy grande. Y vamos a meter de cinco... A Mark Gasol. O sea que tú de uno no... No valoras a Irwin. No tendrá ganas de demostrar. A mí mi base favorito de la NBA... Y creo que es el mejor base de la NBA... Es Chris Paul. Lo que pasa que... Este año con Harden... Pues al final se van a repartir mucho esa tarea. Luego, Irwin es buenísimo. Carrey es buenísimo. Pero yo creo que Westbrook... A mí... Es que me parece que es un gran jugador también. Entonces no sé. Voy a poner... Yo me quedo con Westbrook. Ahora mismo. La verdad. Jugador relación. Jugador relación. El más mejorado yo creo que... Voy a apostar por uno que he dicho antes. En el sexto hombre. Eric Gordon. Porque a pesar de que el año pasado ya dio un paso hacia adelante. Pero le veo muy bien. Muy bien. O Jalen Brown. El jugador que es este año de segundo año de los Celtics. El año pasado fue Rookkick. Que yo creo que con la salida de... Con la lesión de Gordon Hayward. Yo creo que va a coger bastante responsabilidad. Y creo que es un jugador que puede subir mucho sus números. Así que diría que entre Jalen Brown de Celtics. Y Eric Gordon de los... De los Rockets. Siendo un jugador Gordon que ya jugó muy bien el año pasado. Pero yo creo que por lo que estoy viendo este año. Igual... Igual consigue mucho más. Y luego ha sido un jugador un poco más underground. Podemos decir. A Nikola Jokic. El de los Nuggets. Que ya jugó muy bien el año pasado. Pero yo creo que este año también se va a salir. A ver, a ver. Va a ver... Es que hay muchas cosas. Sí, sí. Hay muchas variables. A ver... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Digamos, acabamos un poco con lo de las previsiones. Y nos metemos con las ciudades de expansión de NBA. Y hablamos un poco de las posibles. Lo que tú conoces. Y luego hablamos de alguna teoría al respecto. Comparándola con Neuroliga. Y demás. Algo que comentamos el otro día. Vale, yo creo que se van a añadir dos franquicias. Si no es... Dicen que lo que está escuchando yo es que seguramente sea un plazo de dos temporadas. O sea, podríamos estar hablando de la temporada 2020-2021. Más o menos. Y una 100% seguro. Yo creo que Seattle. Y luego hay, por lo que está escuchando yo, hay dos opciones muy fuertes. Una, dentro de Estados Unidos. Porque es, digamos, un estado que adora el baloncesto. Pero que no tiene ningún equipo profesional. Además de ningún deporte. Que es Louisville en Kentucky. Que es donde ha pasado todo este escándalo con la NCAA, con Pitino, etc. Entonces yo creo que Louisville es un candidato fuerte. Y luego suena mucho un equipo franquicia en Ciudad de México, NBA. Igual que hay uno en Canadá, como los Raptors. Ciudad de México. Y luego suena mucho también San Luis. Porque San Luis es una ciudad muy grande en el centro de Estados Unidos. Con mucho, creo que tiene 3-4 millones de habitantes. Que tiene un equipo en, tanto en béisbol como en hockey. Y nunca tiene un equipo profesional en baloncesto. Entonces habla de esas tres ciudades como la segunda opción. Yo creo que sí a Teleseguro una. Y yo me atrevo a decir que Louisville va a ser la segunda. Kentucky. La segunda ciudad de expansión. Ahora mismo que son 30 equipos. Sí. La cosa es hacer 32, lo que quieran hacer. Dos conferencias de 16. Y divisiones de cuatro equipos. Es que a todo muy cuadrado. Entonces yo creo que todo eso llevará también un cambio en el calendario. Seguramente. Claro, claro, no, seguro. Y con la historia esta de los partidos de los jugadores y tal. Y algún cambio, ¿eh? Porque es posible que si entra Seattle y si entra... Imaginemos que entran Seattle y México, éxito federal. Yo creo que Memphis o Minnesota o los dos se cambian de conferencia casi seguro. Imaginemos a Memphis y a Minnesota lo que harían este año si estuviesen en la conferencia esta. Escabechinas. Y llevan tiempo en la NBA queriendo sacar en Las Vegas y Atlantic City. Sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos están prohibidas las apuestas fuera de esos dos estados. Bueno, no incluso de los estados, no sé cómo se llama... Las ciudades, ¿no? Sí, por ejemplo, en Las Vegas, lo que es Vegas, Las Vegas ciudad, el centro de Las Vegas, la prostitución está prohibida. Sin embargo, está permitida a las afueras. O sea, tiene ahí una configuración extraña, ¿no? Sí, es una cosa rara. Entonces, como ellos además tienen sus leyes, cada estado la adapta a su manera y tal. Pues bueno, lo que es a nivel estatal de todo el país, están prohibidas las apuestas fuera de lo que es Las Vegas y Atlantic City. Y luego pequeños casinos de indios, ¿vale? Por un tema de un acuerdo por lo de las expropiaciones de terrenos y de sacarles de su hostal de la ley americana y tal. Entonces, están luchando bastante, bastante fuerte para que o se flexibilice esa ley o se liberalice. Porque, claro, tú imagínate. Lo que pasa es que, claro, si lo liberalizas, entonces Las Vegas y Atlantic City... Perderían. Perderían, claro. Entonces, no sé hasta dónde está el punto en el cual quieren que la ley se modifique. Porque entiendo que en esas ciudades no hay ningún equipo de deporte profesional. No. Por el tema de las apuestas. Porque, claro, tú puedes apostar allí, pero no puedes apostar fuera. Entonces, no sé. Yo también tampoco lo veo tan raro, joder, si hay apuestas online. A mí me parece que Las Vegas tendría que tener. Y, además, le pega un equipo NBA más que otro deporte. Le pega mucho un equipo NBA a Las Vegas. Yo creo que sí que deberían de tener. Y de presidente Donald Trump. Que tiene ahí su mega hotel. Su mega hotel. No, no, sí, desde luego. O sea, yo creo que es un equipo... Además, la Universidad de Nevada de Las Vegas ha dado un montón de jugadores en NBA. Es un estado que tiene mucha tradición de baloncesto universitario. Entonces, es absurdo. El equipo de Nevada de Las Vegas juega en Las Vegas. Sí. Y es en el que hay. Todos sabemos el rollo que tiene en el que hay en Estados Unidos. O sea... Y hacen liga de verano en Las Vegas de NBA. Además, de hecho, la NBA yo creo que estaría encantada. Yo creo que la NBA estaría muy contenta de tener un equipo ahí. Seguro. Ellos quieren. Ellos quieren. De hecho, ¿ha habido dos solestars en los últimos cinco o seis años? ¿Puede ser? Pues yo recuerdo uno. Yo sí. O sea, recuerdo uno. La verdad. No sé si ha habido más. Pero sí que me suena que ha habido uno en las horas. Pero bueno. Eso... Además, el pabellón debe de estar bien. O sea, que... Y si no, ahí seguro que me ponen problema en hacer un pabellón en dos años. Y si no, seguramente dentro de alguno de esos mega hoteles en el... En el... Por ejemplo, en el de la Metro Golden Mayor. O sea, eso es... Sí, ahí en el NGM es donde se ha jugado... O sea, donde se ha jugado, perdón. Donde hay un montón de... Donde pasa lo de Mayweather con Pacquiao y todo eso. O sea, que Tyson ha peleado allí. O sea, que... Hay por lo menos 15.000 o 20.000 personas. Yo creo que seguro que caen. Sí. O sea, que... Y en el hotel César Palas tienen un auditorio gigante en el que, bueno, Céline Dion ha estado cantando allí no sé cuántos años. Es verdad. Bueno, Las Vegas, lo que tú dices, si no lo tienen, lo construyen. Eso no es lo que tengan problema. No tienen problema, no tienen problema. Entonces, iba con todo esto, porque he comentado por un poco comparar con Euroliga o, no, a lo mejor no tanto solo centrarme en Euroliga, sino también en las ligas europeas. Con el tema de los jugadores en la NBA, pues que han forzado a la NBA para separar, para que haya menos back to back, para que no sea tan, pues eso, tan matador. El hecho de la expansión también ayuda a eso, porque, claro, las televisiones no quieren que haya menos partidos. Los dueños de los pabellones tampoco quieren que haya menos partidos porque hay menos taquilla. Entonces, dices, vale, yo mantengo el mismo número de partidos, lo alargo en el tiempo, como han hecho ahora, meto más equipos, hago menos viajes, ¿no? Es decir, puedo, si meto más equipos, puedo evitar tanto viaje y mantengo el mismo nivel de partidos, etcétera, y meto más equipos. Claro, y además hacerlo más fácil para los equipos, lo que te digo, o sea, si metes a dos equipos claramente el pacífico, por decirlo así, como Seattle y Las Vegas, vamos a poner, pues ya liberas equipos como Minnesota o Memphis, por ejemplo, que son los que se me vienen a la cabeza, que realmente si los ves es que, bueno, de hecho Minnesota está pegado a Chicago. O sea, entonces, pues yo creo que sí que sería lo que dices tú, podrían hacerlo las divisiones de cuatro, que jueguen en menos territorio, por decirlo así, y al final, pues consiguen lo que tú dices, que los jugadores también pueden estar un poco más descansados. Sí, a ver, y yo creo que además ese formato lo comentamos el otro día, es que ese formato lo tienen que copiar aquí. Sí, al final del día, porque lo que pasa es que, bueno, aquí somos de, yo monto mi empresa y me da igual todo lo demás. Es, básicamente, es lo que ha hecho Euroliga, que vale, ha cogido fuerza, evidentemente ahora son una potencia económica de baloncesto en cualquier liga europea y comparado con la FIBA en Europa, por supuesto, pero claro, ellos se quejan de que le metes más partidos a los jugadores cuando ellos cogen y hacen un grupo único de 16 equipos es, ¿no? 17, monto. Y entonces, claro, de repente metes a todos los equipos que se jugaban, no sé cuánto se jugaba cuando era la Euroliga, antes de este formato. Yo creo que eran por lo menos ocho partidos menos, yo creo. Porque yo recuerdo, además a mí me gustaba mucho ese formato, porque recuerdo que eran ocho grupos o algo así al principio, luego quedaban cuatro grupos y luego el playoff. A mí me gustaba esa configuración. A ver, obviamente, después de ver la Euroliga el año pasado, pues, que es verdad que es muy parecido, el nivel es, pues, oye, bueno, y la verdad que te gusta la Euroliga ahora mismo, como tiene el formato, pero sí que es cierto que lo que dices tú, que al final, pues, tema en Europa, igual se necesita una cosa más recogida, territorialmente hablando, para que se pueda viajar mejor, en mejores condiciones, etc. Sí, me parece que, bueno, no lo veo a corto plazo. Y no es para hablarlo hoy, pero en breve hay movida, movida fiva, pero gorda, no gorda, gorda. Bueno, si te parece, ¿hablamos primero de lesiones y luego de sanciones? Vale. Vale. Bueno, con la que hemos abierto y con la que abre todo el mundo, evidentemente, cualquier noticia de la NBA, pues, lo de Hayward. ¿A ti te parece, yo sinceramente creo, que a pesar de que la caída no es buena, tampoco tiene pinta de que es una caída, es decir, que sea determinante en la fractura en cuanto a... A ver, sí, vale, él cae desde X altura, choca con Lebrón y no sé con qué otro jugador, y entonces él con su peso cae sobre su tobillo, ¿vale? Para que la tibia se parta después de que se disloque el tobillo, ocurre una de dos cosas, o el tobillo se disloca muy fácil, muy, muy fácil, y cuando él cae al suelo, cae con la tibia y por eso se parte, o ahí había algo que estaba a punto de romperse. ¿Sabes? Es decir, a ver, la caída es fuerte y está claro que puede pasar, pero yo no sé, hemos visto caídas de esas miles. Entonces, a ver, esto es teorizando por completo, es una visión que tengo yo de ver las imágenes unas cuantas veces y de venirme a la cabeza eso, es decir, bueno, sí ha sido, y evidentemente no tendría que haber ocurrido de ninguna de las maneras, pero bueno, ha ocurrido. Y, pues claro, como ahora hay tantas teorías de que lo que hablábamos al principio, la pretemporada, que si se ha ido más corta, que si la preparación física se ha ido más hacia volumen, más que a potencia, porque no es el momento todavía. Sí, vale, pero una lesión de ese tipo es como cuando le pasa a Paul George. Sí. A Paul George eso se le partió, no por un... el impacto fue fuerte también, o sea, no quiero minimizar el tema del golpe, pero que ahí pasaba algo, es decir, los huesos no se rompen tan fácilmente, sobre todo en gente... Es decir, cuando hemos escuchado fracturas óseas, casi siempre han sido por fracturas de estrés. Sí, Jaumín es el más ejemplo, ¿no? Jaumín, el pie de Pau Gasol en el 2006 en el Mundial, es decir, bueno, lo de Mar Gasol cuando finalmente decide operarse, a él la fractura le sale por estrés también. Entonces, claro, todo eso es... Y además dentro de que... Hewara ha tenido todo el verano de descanso, entonces lo suyo por estrés no ha sido, o a lo mejor sí, no lo sé, no ha sido capaz de... Ha sido muy raro, a mí la verdad que la caída tiene razón, que cuando la ves, no parece que vaya a acabar en lo que acabó, pero no sé, mala suerte, lo que dices tú, igual el chico tenía, tiene facilidad para, no sé, para doblarse el tobillo, no sé, una situación, la verdad que es los nervios, no sé, una situación, la verdad que es extraña, y que acabe así, es rara, eso sí es cierto. Y luego, a ver, un poco por nombrar los conocidos, ¿no? Porque tampoco estoy al tanto de, por ejemplo, este jugador de jazz, lo que decía de la camiseta antes, a mí es que me parece genial la camiseta. Sí, es preciosa, sí. Me parece muy bonita. Yo este jugador no sé quién es. Es Rodney Hood, yo creo. Es un jugador, la verdad que bastante, a mí me gusta mucho, es un jugador zurdo, grande, para, juega en el puesto de dos, pero es un jugador, pues eso, de unos dos metros, por decirlo así, y muy, muy grande, y que la verdad que es un muy buen jugador. Pero, bueno, le falta dar ese paso. Creo que este año es su tercera temporada en la NBA, y, hombre, yo creo que si pega un salto adelante, si la lesión le deja, puede ser importante. Pero sí que, pues eso, la lesión, pues, le va a lastrar un poco. Sí, además, si ves aquí, es una lesión muscular, es decir, de pretemporada total. O sea, es que las lesiones musculares, no es que no ocurran durante la temporada, evidentemente ocurren, pero la mayor frecuencia de sobrecargas, esguinces, distensiones, tú tienes la musculatura súper cansada, porque te están llevando al límite físico para que tu cuerpo se vaya adaptando a esos esfuerzos. Entonces, claro, yo, Rodney Hood, distensión de gemelo, bien, vale. ¿Cómo se llama? Chris Paul, rodilla, tiene pinta, porque dicen que no es grave, tiene pinta de que es una sobrecarga. Seguramente, una sobrecarga, una rótula o algo así. Es que es lo más normal. Jenny Milín, la caída no es nada rara. Es verdad que se le va un poco la rodilla hacia adelante, pero no es una cosa que... O sea, yo creo que todos los que hemos jugado al baloncesto hemos caído así mil veces. Y la verdad que la lesión no es... o no te parece que vaya a ser, pues, para que se pierda el año entero. ¿Cómo así es? Él cae... sí que es verdad que cae mucho con la punta del pie. Entonces, al no tener esa estabilidad y la rodilla todavía muscularmente, es posible que no estuviera lo suficientemente fuerte para tal, pues, al caer tan de punta, tu centro de presión es muy pequeño, es muy estrecho. Entonces, claro, aplicas mucha más presión sobre zonas complicadas, como, por ejemplo, por la lesión que la ha tenido. Es decir, el cruzado, todos estos ligamentos, cuando hay un impacto, reciben esos impactos muy mal, porque ellos tienen un muy... Son tendones que aceptan cierto giro, cierto desplazamiento, cierta presión, no mucha. Entonces, cuando la presión se la comen ellos es cuando ocurre, no siempre, evidentemente, pero ocurre que puede romperse. Entonces, Jeremy Lin, para mí, lesión de pretemporada, que sí, en el acortamiento, pues, vale, algo a discutir, ¿no? Algo a mirar de cara al futuro. Este Damon Green, lo mismo. Es decir, se ha torcido la rodilla, tiene un esguince de rodilla leve, no es fuerte. Igual, pretemporada. Han empezado con partido intenso, además partido gordo, pero, bueno, no tiene pinta. Entonces, están haciendo aquí un... Que es importante, evidentemente. Es importante los jugadores que se lesionan, los jugadores que no te juegan y eso te afecta a todos los niveles. Rose esguince de tobillo. Bueno, pues, Rose, ya sabemos que... Sí, bueno, mientras sea guince de tobillo. Así que, bueno, no sé. Yo creo que lo de las lesiones... Espero que, además, vaya a menos a medida que pasen las semanas y que el año que viene, pues, que hagan partidos de pretemporada antes. Es decir, que si lo que ha funcionado en los últimos, no sé, 30 años, por adelantarlo, lo modificas, pues, mira, lo has cagado. ¿Qué que te diga? Bueno, a ver, vamos a ver, obviamente, 82 partidos, son muchos partidos. Los viajes en Estados Unidos son medianamente largos. Pero, bueno, es una cosa que ha pasado todos los años. Y sí que es cierto que yo diría que los últimos 10 años, más o menos, siempre hay algún jugador que no llega a playoff, de los importantes. O sea, yo recuerdo muy pocos playoff, de decir, han llegado todos en buenas condiciones a los playoff. Que luego en los playoff hay gente que se lesiona. O sea, hombre, los playoff sí que es, pues eso, a muerte. Ahí sí que van, se juegan en todo por el todo, en cada segundo casi. Pero sí que es verdad que algo tiene que cambiar lo que dices tú, ¿no? Igual volver a poner lo que han quitado este año, volver a, pues, oye, tienes que subir el training camp una semana, pues lo subes una semana. Si al final los jugadores internacionales, pues, siempre hay jugadores internacionales entre los equipos, está claro. Pero, bueno, tampoco es un 30% de una plantilla. Igual los Spurs es el único equipo que puede tener problema con eso. Pero el resto de equipos, oye, los internacionales ya se incorporarán más tarde, de lo que dices tú, cuando acaben su programa de descanso que tienen por el convenio. Pero sí que necesitan un poco de volver a hacer las cosas en el aspecto físico con más sentido. Sí. Además, seguro, conociéndoles que eso el año que viene se corrige, vamos, de todas, todas. Eso seguro. Y no sé, si quieres comentar algo más de lesiones, no... No, no había así ninguna cosa más así noticiable. Yo creo que podemos pasar ya a la canelita, ¿no?, al señor Mirotic. Sí, yo la verdad, a ver, Mirotic sí que es verdad que lleva un año muy raro, muy, muy raro. Pero independientemente, es decir, por muy tonto que sea, muy gilipollas que sea, lo que no puede ser es que le partan la cara. Y además, que yo estoy convencido que Mirotic tiene menos sangre que una meba. Entonces, dentro de que se piquen, porque, oye, están en la misma posición, tal, todo lo que tú quieras, no hay nada que justifique que le reviente la cara, porque es que se la ha reventado. Sí, sí. Además, creo que le dio dos puñetazos, no solo uno. Sí, sí. O sea, que claro, y es que Bobby Portis, para quien no lo haya visto, pues se miró una foto de Bobby Portis. Es un animal de bellota, pero bastante. Además, he visto su tatuaje de la espalda en Twitter y, no sé, es tremendo. Entonces, partiendo de la base que coge los Chicago Bulls y le sancionan con ocho partidos. Ocho partidos. Ocho partidos. O sea, la primera en la boca a Mirotic, diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, este jugador hay que rescindirle el contrato y punto. Es decir, porque a ver, yo qué sé, y no debería ser así tampoco. Pero que si una franquicia se lo piense, porque yo qué sé, este fuera un Derry Road de turno, el que se acaba de marchar, es decir, que tampoco, tampoco. Pero que dicen, hay que compensar, ¿qué salimos más perdiendo? Si a este tío le echamos y tal, o capeamos el temporal como podemos. Pero el Bobby Portis este, ¿quién es? No, es un jugador, creo que es su tercer año este en la NBA, que no es una elección baja, o sea, es una elección más o menos alta en el draft. No es un mal jugador, es un 4. El 4 de toda la vida, para que nos hagamos una idea, un 4 fuerte, al estilo malón, por hacernos una idea, sin ser ni 3.000 veces el peor jugador que él. Y yo creo que está un poco nervioso, porque no solo Mirotic, sino el chico finlandés, ese que les va a quitar el puesto a los dos para empezar, el Markkanen, que yo creo que le va a dar toda la confianza a él. Y yo creo que Mirotic iba a ser un sexto jugador, un sexto hombre, aunque yo tengo la esperanza de que igual encaje en la posición de 3, o él de 3, o Markkanen de 3, pero algo así. Entonces yo creo que el Portis este se veía un poco desplazado. Y por lo que se ha escuchado, venían picados ya del año pasado, y nada, pues parece ser que en el entrenamiento no supieron comportarse, y estos insultaron, se tal, se cual. Y luego este hombre decidió tomarse la justicia por su mano, o hacer el loco, porque es que no tiene otra explicación, porque es un ejemplo penoso, y la actuación de la plantilla, de la plantilla, perdón, de los dueños y de la gerencia de los bus, me parece la rueda de prensa que da Paxson ahí, y diciendo que había un incidente y que ha pasado esto, y que, no sé. Yo creo que si fuese Mirotic, transfer request, y a ver si le pueden traspasar, porque no le veo, yo no me quedaría allí, desde luego. No, no, además, o sea, el ambiente diario tiene que ser eso, vamos... Es que a la mínima, a ver, roces. Total, total. O sea, que... Y luego tú, es que, o sea, tú con qué cara entras otra vez en el entrenamiento el primer día y hablas con tu entrenador después de lo que han dicho. O sea, es que me parece tan lamentable. Es que, no sé, o sea, porque Mirotic no ha dicho, yo creo que no ha dicho nada, ¿no? Él, aparte de... Que no vio el golpe, en plan, o sea, lo que ha trascendido es que él dice que... Que no lo vio venir. Que no lo sabía ni qué pasó, que no lo vio venir, que le dio pum, pum y me se enteró. Y lo siguiente, porque claro, no hace más que sacar a este, que dice que le ha mandado un WhatsApp, pero que no le ha contestado. Que está muy dolido todavía. Hombre, tú eres. O sea, un WhatsApp. Venga, tío, me jodas. Es decir, si tienes lo que hay que tener, lo primero... Si no me sales a hablar con él, luego das una rueda de prensa y dices, soy retrasado, lo siento mucho. Claro. Y luego, pues ya veremos. Lo que pasa es que tiene pinta, por lo que he estado poniendo ahora, que el chico este, pues hombre, muchas luces no tiene, viene de un ambiente jodido, muy jodido. Entonces, ni debe de estar bien aconsejado, ni a él se le ocurre. Y encima está apoyado. Si es que es... De verdad, es que yo me da mucha rabia. Me jode por Mirotic, porque, oye, no es que le conozcamos ni mucho menos, pero, joder, es jugador de selección, le hemos tenido aquí en el Madrid. Es un tío que ha estado en selecciones inferiores. Y que es un chaval que se ve, sinceramente, que no ha roto un plato en su vida. Entonces, no sé. Y Pau, como siempre, muy correcto. ¿Le ha caído alguna en Twitter por esto que ha dicho? Bueno, a mí sinceramente me parece también un poco tibio, lo que ha dicho. O sea, yo hubiese esperado... Lo que pasa es que tiene pinta que... No sé, igual, Pau, pues es una persona muy... Siempre ya le conocemos que siempre es muy tranquilo, muy pausado, muy medido en sus declaraciones. Pero yo creo que sí que... No sé, oye, mira, pues esto es inaceptable o esto en un vestuario no se puede aceptar. O sea, que en los vestuarios hay movidas. Pues entendemos que tiene que haberlas. Pero que le rompas la cara literalmente a un compañero, pues eso no puede ser. Y habla bastante mal también del vestuario de los Bulls. Porque el vestuario de los Bulls no ha salido nadie a decir nada. O sea, a Miotic tampoco creo que le tengan mucho aprecio allí, la verdad. Yo ahora... ¿Te acuerdas lo que nos hemos reído de esas fotos de he cogido peso o tal, no sé qué? Porque, joder, ves estas cosas, ves lo que ha pasado y dices, este tío ha estado muy solo. Tiene pinta. Tiene mucha pinta de que ha estado muy solo. Lo cual es... Malo, miro, lo mires por donde lo mires. Es que no... O sea, la solución es lo que tú has dicho. Mira, mandarme a otro lado. Sí, además Miotic yo creo que... Además el contrato que ha firmado no es muy alto. Y yo creo que le pueden traspasar perfectamente. Sí, perfectamente. Sí. Mira, este también le echa un comentario aquí en As. Dice, me sorprendió, es un competitivo lo que dice Pau. Dice, gracias Pau. Siempre informando desde primera línea. Y... Pues eso. Y nada, dentro del gran partido de Memphis y sobre todo de Marc, ha ocurrido algo también bastante lamentable. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el comportamiento de los señores Durant y Carri son... Pero vamos. Además, me fastidia mucho porque Carri es el ídolo de mi hijo. Y vamos, si ya me parece mal, ya me has oído mil veces decir la actitud de Lebrón. Yo lo siento mucho, Carri. O sea, por mucho que digas. Si es que no le tiré el bucal a él, ¿qué me estás contando? Hombre, claro que se lo tiro. Joder. Pues vale. No, pero... Y has leído también el comentario de Steve Kerr, ¿no? Sí. O sea, ¿pero qué me estás contando? Vale que tengas que defender a tu jugador de alguna manera. O sea, pero sí, ha matado a miles de personas lanzando el bucal todas las veces que lo ha hecho. ¿Pero qué me estás contando? O sea, mal, mal, muy mal. O sea, no sé a dónde vamos a acabar con estas historias. O sea, es... Bueno, bueno. Y luego... Y bueno, Durant... A mí me parece un gesto... Vamos. O sea, ha sacado una peinita como iría Luis Aragonés, pero de una manera que, vamos, hombre, me parece impresionante. Habría que ver, no lo sé, no lo sé. Yo no sé en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, si vale, tú el anillo no te lo pones en el dedo corazón. Seas de aquí, seas de allí, ¿no? Pero el gesto de la peineta allí, yo no sé si tiene el mismo significado que aquí. Ya te digo, por ejemplo, en Inglaterra no. En Inglaterra no tiene ese significado. Ese significado en Inglaterra es con dos dedos, no con uno. Entonces, no sé hasta qué punto... O sea, yo entiendo que a lo mejor sí se ha metido y toda su intención era describir la peineta o si existe la peineta. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Pero él estaba señalando el dedo, diciendo, ya, pero yo tengo un anillo. O sea, aparte de lo de eso, lo de la peineta o no peineta, pero es que está diciendo que yo tengo un anillo, sí, muy bien, pero los anillos... Yo a Michael Jordan no le he visto hacer eso, por ejemplo. Y más que... Sí, está mal, pero que creo que no... Es decir, aquí en España es que a lo que voy es a eso. Yo creo que ahí en Estados Unidos no... Igual no sé, no sé. Yo creo que sí, a mí se me suena haberlo visto en algún sitio, pero no en plan tan feo, pero sí que yo creo que tiene más o menos el mismo significado aquí. Yo creo que sí, en alguna peli se me suena haber visto eso. Pero bueno, que de todas maneras... Esto es una sobrada que no tiene... Bueno, porque también la ceremonia de los anillos es una cosa que casi nunca suelo ver, la verdad. Pero este año sí la vi porque en el Dick Paste venía a la ceremonia anterior y dije, bueno, pues ya voy a pillarla y ya la veo. Bueno, fue... Madre mía, los dos propietarios montaron un show ahí. Yo no sé qué van a hacer cuando se vayan a San Francisco. Ya no sé, madre de mi vida, vaya dos personajes. Ya hay dos jugadores, no sé, muy raro todo, muy raro. A mí los Warriors me cambian, pero a veces... Son mucho chulitos. Suelen llamarme yo un poco a chuletes, ¿no? Sí, son muy chulitos. O sea, que está igual a la ahí que me caen muy bien. Y bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Sí, pero sí que es verdad decir, por ejemplo, Durán, desde que está en Warriors, su actitud a todos los niveles es mucho más agresiva. Es decir, en redes sociales, cuando ha ido, ha hecho algún comentario, tal, está replicando en Twitter a la gente. O sea, está el tío superguerrero. Sí, sí. Y, ostras, siempre además, joder, a mí siempre me ha parecido un tío bastante moderado en sus comentarios, ¿no? Y ahora, joder, macho, sí que es verdad que vale, que te han dado muchísima caña por irte a los Warriors. Todo lo que tú quieras. Pero, tío, no sé, parecía que en su personalidad, en su forma de ser, no estaba esto que estamos viendo, ¿no? Sino que era lo otro, más bien lo otro. Entonces, claro, Carrie, no es un tío que haga mucho ruido, pero sí que es verdad que todo lo que hace cuando tiene esas rachas tan espectaculares, tan brutales, bueno, saca pecho más que nadie. Es decir, no es que no pueda sacar pecho, joder. Claro que sí, tío. Tiene que estar orgulloso de lo que hace y de la capacidad que tiene de hacerlo, ¿no? Pero, claro, roza ya la soberbia. Bueno, no lo roza. Yo creo que lo supera muchas veces. Entonces, claro, luego ves estas cosas porque lo del bucal, sí que es verdad que yo lo he visto varias veces ya. No es la primera vez. Y el año pasado, de hecho, le sancionaron por eso, ¿no? Sí, creo que algún partito sí que se llevó. Entonces, mira, chico, esto es como lo de la oreja de Luis Suárez, de los bocaos. Pues, chico, te tienen que sancionar y mira a Luis Suárez ahora. Ya no muerde orejas. Claro. Entonces, este... Porque además es que encima el comentario que hace Carri, que es que, o sea, es que, de verdad, o sea, no está el nivel de Lebrón en cuanto a mi disgusto, pero se me está empezando a acercar. Dice, bueno, se me va a aligerar el bolsillo, dice. Bueno. O sea, por... Nos empezamos bien. La temporada. Madre mía. Madre mía, madre mía. Entonces, bueno, no sé. A mí me parece muy triste que esta gente haga esas cosas. O sea, no, no. Que no podéis hacer esas cosas, joder. Es que no. Pero, bueno, no sé qué más nos queda de las cosillas que queríamos comentar. Me voy a revisar un segundo. Bueno, desde luego, la noche está interesante. Ha habido muchos partidos. Sí. Abrines está empezando a jugar más, también en Oklahoma. Sin cortarse, cosa que me gusta. Así que, no sé, muchas, muchas cosas. La NBA es una máquina de hacer noticias. Bueno, Aldrich hizo buen partido anoche. Sí, no, a ver si mal el jugador no es. Pero, obviamente, pues, ha quedado un poquillo detrás. No es el de Blazers, está claro. Y ojalá vuelva a serlo. Porque si lo vuelve a ser, entonces San Antonio subiría. Sí, pero, bueno, ya sabes que si él ve que tiene que tomar responsabilidades, ya vemos que no vale. No vale para eso. Le cuesta. Sí. Y, bueno, los Magic le meten un viaje a... Los Magic es una cosa que me tiene... A ver, a mí, Bogle, el entrenador, me parece un buen entrenador. Pero la plantilla, hombre, no es una plantilla que digas, joder, es que no hay ningún tío decente. Vale, tienen 3 o 4 jugadores potables. Pero, no sé. La verdad que me... Hombre, Cleveland es que está jugando Cleveland con Kevin Love de pivot titular. Jugando 24 minutos, más o menos, Trins Stanton, desde el banquillo. Pero desde el banquillo. Entonces es un equipo que, bueno, pues Wade está con 5 o 6 puntos por partido, nada más. No sé, yo creo que Cleveland están, pues eso, como equipo veterano empezando tranquilamente. Es mi impresión. Yo creo que Cleveland empezaremos a ver bien más adelante. Y, hombre, me da miedo la situación de Calderón después de este partido, ¿no? Sales de titular y pierdes de 21. Y en el tercer cuarto, como ponen aquí, que acostumbran a salir titulares, no sale. No sale. Entonces, bueno, sí que es un poco preocupante para él en eso, pero, bueno, yo creo que Calderón se sabe perfectamente el rol para el que está. Entonces, yo creo que Lebrón no tiene claro y Tyron Luru tiene claro también. Yo creo que es un sanoro que vaya a perder su rol. Igual no sale de titular, pero sí se va a ir desde el banquillo. Igual. No sé, a mí me da que como siga por este camino, porque firmó un año o cuánto ha firmado, Calderón? Un año. Un año. Espérate que después de este año no se retire. No lo sé. La verdad que Calderón es que el pobre va... Creo que un par de anitos más y se va a quedar. Él quiere. Él quiere por... Por el título. Yo creo que si él consigue este año el anillo se retira seguro. Y si él ve que está bien y tal, igual se queda. Pero si le sale una temporada mala, lo que dices tú, pues yo creo que igual dice, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Pero es que, o sea, yo, a mí Calderón me ha encantado siempre y Calderón me parece un tío, aparte de hiper profesional, un enamorado de esto. Es que le oyes hablar y las veces que el pobre hombre ha sufrido lesiones y no ha podido estar con la selección, ha estado allí con sus compañeros. Es decir, él ama el básquet, ¿no? Como decía Jorda, ¿no? Yo amo el baloncesto, por eso juego. Pero a mí me parece que a Calderón se le pasó el arroz hace ya unos años. Porque él tiene pinta de que no ha sabido adaptarse a su nuevo rol físico, es decir, que su cuerpo no le aguanta lo que le aguantaba. Y es un tío inteligente jugando al baloncesto, o sea, que no es, joder, no es por el momento un Rose que sigue dependiendo de su físico a pesar de que no tiene el mismo, ¿no? Sí. Y joder, no sé, no sé, a lo mejor Calderón debería pensar en venir a retirarse a Europa. Yo por lo que lo escuché en las últimas entrevistas que ha dado aquí en España, él se quiere quedar allí, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el baloncesto ya no va a jugar más aquí en España. Es la impresión que me da, ¿eh? Pero lo que dices tú, yo creo que él, por ejemplo, vamos a ser serios y claros, si él este año decide venirse al Madrid, yo creo que se sale en la Euroliga este año. Lo tengo clarísimo. Sí, yo creo que sí. Aunque, pues eso, jugando 20 minutos, 25 minutos, pero se sale seguro. Entonces, bueno. A lo mejor tiene miedo a venir, retirarse aquí y que la imagen que quede aquí de él, porque claro, el de aquí se fue muy arriba. Hombre, mucho, mucho. Mucho arriba. Entonces, aparte que si él vuelve aquí, donde espera todo el mundo que vuelva es a Baskonia. Yo creo que no. ¿No? No. Yo creo que si él vuelve, se va a... Ya, Una cosa es lo que... Ya, ya, una cosa es él, pero otra cosa es lo que, joder, yo creo que en el corazoncito de... su equipo es Baskonia, está claro. Claro. Entonces, hombre, no sería la misma reacción que con el Chacho y el Madrid y lo del Chesca, pero habría ahí un dolorcillo, si éste vuelve y no vuelve a Baskonia. Ligioni pasó igual, se fue a Madrid, pero mira, luego volvió, la gente le aclamó, o con Nocioni también, pero bueno. Bueno, también es verdad que el público de Baskonia es un público listo, no es un público radical ni un público... Sabe mucho de básquet, les gusta mucho. Ni un público señorito como el Madrid. El Madrid, no sé, es verdad. Sí, mira, Oscar el otro día comentó, él fue el jueves a ver el partido del Madrid-CSK, allí al Palacio, al Wifi-Genter, esto. Y yo había visto el Twitter de Lolaso diciendo, bueno, mañana iba a escribir un artículo sobre los haters que iban a silbar al Chacho, pero como he visto que eran cuatro matados, no lo voy a hacer y tal. Entonces, hablando con Oscar ayer, que coincidí con él, le dije, ¿qué tal el partido y tal? Y dice, bien, pero joder, es que, no me lo que pitaron al Chacho. ¿Y eso? Dice, sí, sí, durante el partido, dice, digo, pero yo había visto Lolaso, había dicho esto y tal, y dice, no, no, dice que se oía perfectamente, o sea, era mucha gente silbándole. No sé, me parece lamentable, pero bueno. Que debe ser que a lo que se refirió Lolaso, quiero pensar que era un poco la presentación y la bienvenida, que silbaron tres, tres o cuatro. Pero luego en el partido fue cuando le dieron chicha. Sabes, que bueno, dentro de tal, dices, vale, no es lo mismo y, hombre, lo puedes entender porque ahora es el enemigo, ¿no? Competitivamente hablando, pues venga. Pero yo creo que en eso otros públicos no son tan haters como en el Madrid. Para ese tipo de cosas, ¿eh? Sí. o seguramente. Así que, bueno, pues, perdió Clashoma también, ¿no? Clashoma, sí, contra Utah, gran partido Ricky, 16 puntitos. Así que, celebró su primer año bien, 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 No, me alegro un huevo por Ricky, tío, me alegro muchísimo. Yo lo veo muy bien. Además, el otro día estoy viendo el partido que hacen contra Minnesota, que le vuelve a Minnesota y en la presentación del equipo le presentan el último y el speaker de Minnesota, pues eso, dice que demos una calidad bienvenida a un lobo más como Ricky Rubio y él hace un gran, mete 21 puntos, 10 rebotes, creo, una asistencia, es una cosa así, en el partido contra Minnesota y estuve escuchando en el NBA League Pass te da siempre la opción de elegir más o menos, pues, como si lo quieres ver por la televisión de los jazz, la de los Timberwolves o la ESPN o la que lo eche y me puse la de los jazz y están como locos, ¿eh? con él. O sea, los comentaristas en la previa hablaron muchísimo de Ricky, la cosa Ricky Gobert ellos quieren que sea una cosa parecida a Stockton Malone y es verdad que se buscan mucho ellos dos, mucho, mucho, mucho. A mí es un equipo que me gusta mucho, el entrenador me gusta mucho y sí que yo creo que les falta un jugador exterior porque yo creo que Rodney Hood no llega a ese nivel o no va a llegar a ese nivel, Ingles tampoco, dan un jugador exterior muy anotador, un tipo, no sé, no más, no sé a quién pueden conseguir fichar o qué traspaso podrían hacer pero un jugador más anotador necesitan. para ser más competitivos pero el equipo competitivo es ya. Bueno, a ver si, nada más, es una cancha muy caliente, la gente allí es muy, pues mira, el público de jazz, sin ser lo mismo, claro, es muy tipo Vasconia, es un público que de básquet... que desentrada el vasco, sí, 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 en Sol de City en Indiana están a tope. Sí, eso luego, ya para vivir, ya para vivir no tanto. Bueno, por lo menos, un poquito menos de frío que en Minnesota yo creo que sí que tendrá, así que mira, por lo menos, porque madre mía, Minnesota, es tremendo eso. Y bueno, aquí el amigo Lonzo, que, oye, el primer partido fueron a comérselo y en el segundo partido fue él el que se los comió. Sí, yo creo que él va a hacer buena temporada. Yo no sé si sus números van a ser, no van a ser ni los tres puntos del primer día ni los 29 de ayer. Yo creo que él va a ser, yo creo que va a rondar un doble-doble entre puntos y asistencias y ahí se va, yo creo que va a estar más o menos ahí. No creo que supere los 15 puntos, yo creo que no, va a estar por ahí, entre 10 y 15 puntos por partido y entre 7 y 10 asistencias por partido, que no son para nada malos números para un rookie. Y ponle 5 o 6 rebotes por partido porque es un tío grande, también, o sea, va a ser buen año seguro. Y además es que va a dar todo el mundo a por él. Hombre, sí, sí, desde luego y según vaya mejor, más hablará el padre y más ir a por él. Porque el otro día ya dijo, no sé qué, pues eso, empieza a hablar y no para. Sí, es un bokeh, un bokeh chancla en toda la regla. Pero bueno, en la NBA están encantados. Hombre, desde luego. Están encantados. Pues, no sé, si tienes algo más así que comentar. No, simplemente eso, la NBA siempre tiene miles de noticias, que estéis atentos y que disfrutéis porque yo estoy super flipado con Antetokounmpo, lo reconozco, o sea, hace una semana. He visto, me falta probar el partido de ayer, pero los dos dos los he visto y el partido contra Lebron es precioso y ayer, pues, 44. que disfruten del bicho y para mi corazoncito, pues, por Zingis, lo único bueno de los Knicks, 33 y 31 puntos, pues, bueno, por lo menos parece que va haciendo algo. Pues, nada, seguiremos al temita que siempre, siempre hay caldito en NBA. Hombre, ya. Bueno, muchas gracias, Abel. Pues, nada, muchas gracias, chicos, pasadlo bien. Gracias, Gracias, chicos.